bienvenidos a rockea tv mi nombre es armando flores te recuerdo en myspace es myspace.com diagonal rockea para que puedas ver más vídeos como justo como este que estamos haciendo en este momento esta vez quisiera sacar un material algo viejo añejo digamos el 2006 ya que cansé que ahorita anda de una gira promocional con class music y algunas de las otras bandas que conforman parte de esta disquera independiente pues quise sacar algún material viejo de ellos veamos aquí yo te lo voy a pasar a esta misma computadora para que lo puedas ver tú en mejor calidad eso es cuando Julio estaba de baterista un material viejo con dos canciones más que hacen falta probablemente ya lo hayas visto en youtube de los dos vídeos que tengo sobre uno en la entrevista y dos en una canción faltan dos canciones y otra porción de la entrevista y recordando cuando rockea estaba en la AM en la 1030 y seguimos con esto de los anexando lo que está haciendo Canseco con su Canseco tv sus blogs es para que los fans tengan la oportunidad de ver algo viejo de como recién acababan de llegar de sacar su su disco de grabar lo que no se acaba y lo presentaron aquí unas canciones en rockea tv rockea radio perdón y pues vamos a recordarlo aquí en rockea tv justo cuando estaba la cámara en el momento indicado soy hermanos flores quédate con nosotros y pues ya casi nos vamos se nos acaba el tiempo pero pues para complacer a la gente de Monterrey están solicitando la chica que dice por un beso de mi flaca y le daría que es su nick está solicitando que le canten la de mi mejor historia que es la su favorita entonces pues ya para despedirnos casi les agradezco de haber estado aquí nos despedimos con esta canción y este pues la neta pues no espero y no sea la última vez que vengan para que puedan complacer más a sus fans y también si vamos a complacer a los fans si nos quieren complacer ellos que compran el disco y que nos entonces pues hayan a ver que si pues sí bueno pues con class y ahora cansan tambien se cansan van a tocar no? ajá se cansan van a tocar como se dan entonces pues a darle chicos mejor historia vale pues gracias un saludo un, dos, tres. chavales solo un, dos, tres. en donde en y en Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video